Pasan los días, pasan las horas y vivo pensando en ti A cada rato menciono tu nombre, vives muy dentro de mi Recuerdo tus ojos, tu linda mirada, cuando yo te conocí Tu boca tan linda, tus labios preciosos, primer beso que te di No puedo más, no puedo vivir sin ti Extraño tus tiernas caricias, lo hermoso de ti No puedo más, quiero estar cerca de ti Lo más lindo que a mí me ha pasado, ha sido estar a tu lado Estar lejos de ti ya no es vida y de tanto quererte Estoy demente por ti No puedo más, no puedo vivir sin ti Extraño tus tiernas caricias, lo hermoso de ti No puedo más, no puedo más, quiero estar cerca de ti Lo más lindo que a mí me ha pasado, ha sido estar a tu lado Estar lejos de ti Estar lejos de ti ya no es vida y de tanto quererte Estoy demente por ti 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 Estoy demente por ti